Yo sí también. Yo parlo de confío en el personino, sí, ¿no? El personino, sí. Bueno, sí, pues nada. Empezamos a hablar de la prensa del Ministerio de la Comunidad. Muy bien. ¿No va a hacer la revolución de la semana? Como va a hacer del partido. Bueno, pero buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tienes en tu mente prácticamente 24 horas antes de disfrutar de la tercera de Barcelona? Bueno, lo primero es darle vuelta a considerar si hemos trabajado todos los detalles del partido y que los jugadores sean lo suficientemente conscientes del tipo de partido que debemos de hacer para intentar superar a un adversario, en este caso, de un nivel muy alto y que lo vamos a encontrar en su mejor momento de resultados y de juego, ¿no? Aparte que creo que también los últimos acontecimientos en su clútene le pueden generar a los chavales jóvenes pues un punto de motivación especial, ¿no? Pedro, el tema de los lesionados, porque esta última semana ha estado muy bien mucho en la parte del partido. ¿Cómo ha evolucionado? Vamos a tener las altas de Edu y de Luca, que se han restablecido de sus dolencias. Canillas, que también tuvo algunos inconvenientes en las primeras sesiones de entrenamiento, se ha incorporado sin problema en las últimas y continúan de baja Marc Caballé y Alfonso, ¿no? Por lo tanto, pues recuperamos a dos jugadores que no teníamos la semana pasada y a Canillas, ya te digo, que era un poquito dudoso al principio de la semana. ¿Y quiénes se auncen ya en la cabeza definida, Pedro? Sí, prácticamente sí. Es cierto que los acontecimientos que haya jugadores que hayan tenido que entrar en el equipo y salir por lesiones o por sanción generan una sana competencia y eso en ocasiones a los entradores nos puede hacer evaluar el rendimiento de jugadores que no son tan habituales o tienen menos minutos y en este caso, pues creo que también estoy contento con jugadores que han entrado en el equipo y que han rendido a un nivel parecido a los que estaban y esa sana competencia hace que como que tengas más cartas a jugar, ¿no? Sí, es cierto que prácticamente el once lo tengo pensado y decidido y entiendo que es bueno para nosotros que cualquiera de la plantilla se vea con posibilidad de jugar, ¿no? Pedro, ese es un acontecimiento de los que hablabas del Barcelona que ha ocurrido allí. ¿No crees que en cierta parte le puedan perjudicar al equipo? Lo digo también porque es el primer partido en el que va a volver a su técnico en el jugador. No, yo creo, no sé, he trabajado en ese ámbito de equipos canteranos de élite y lo que genera más motivación a un jugador de un equipo filial es el entrado del primer equipo. Cuando ellos ven que el entrado del primer equipo te puede dejar la puerta abierta que alguno de ellos se puedan ir comporando, eso genera la máxima motivación. Es decir, el mejor entrado de cantera es el entrado del primer equipo que demuestre que cuenta con los canteranos. Y yo creo que la elección del Barça de Xavi hace que se regenere eso, ¿no? El discurso habitual que yo estoy leyendo precisamente es que vuelve Xavi para reforzar el ADN Barça, que ellos llaman, ¿no? Entonces, eso para el equipo filial me supone un extra de motivación. Además, he leído que hay siete o ocho jugadores del Barça B que han entrenado habitualmente esta semana por el tema de las convocatorias de las selecciones, pues, y han trabajado habitualmente con el primer equipo y todo eso genera motivación, ¿no? Yo creo que además han mejorado sus rendimientos en los últimos cinco o seis partidos, han mejorado sus resultados y por todo ello creo que también es un aliciente para nosotros, ¿no? Encontrarnos un Barça fuerte, con motivación y en un buen estado de forma. Es lo bonito que está teniendo esta categoría, por lo menos desde nuestro punto de vista, que sabemos que tenemos que hacer las cosas cercanas al sobresaliente siempre para tener posibilidades en los partidos y esta es una muestra más de ello, ¿no? Creo que nos vamos a enfrentar quizá al equipo que está en mejor estado de forma, por lo menos por las dos o tres últimas jornadas, ¿no? Pedro, ya se ha jugado frente al fiel del Sevilla, del B y del Real Madrid. ¿El final de mañana podría tener algún distinto diferente o sería calificado como el típico? Hombre, cada partido ya de por sí es una circunstancia diferente y luego cada estilo de cada filial y cada característica y el perfil de los jugadores también tiene matices, ¿no? Y yo por eso estoy hablando del Barça como un equipo quizá en el mejor estado de forma y de juego de las últimas jornadas, incluyendo a todos los equipos del grupo, ¿no? Es decir que no es que ellos estén en su mejor momento, sino que yo creo que el mejor fútbol de la categoría en las últimas jornadas lo ha hecho el Barça, ¿entienden? Ahora, el sello de filial no lo pierden, es un equipo con un estilo claro, con un sistema claro, que ellos juegan a tener el balón, a tener la iniciativa en el juego, tienen una variabilidad tremenda del tipo de jugador, los perfiles que pueden jugar a pie cambiado, a pierna natural, jugadores que pueden jugar en dos o tres demarcaciones, así que eso. Esa variabilidad táctica y de calidad individual les hace ser un equipo con muchos recursos, ¿no? Sí, que cuando jugamos con el Sevilla, con el Betis y con el Madrid también lo eran, ya, pero ese ya pasó, ese partido ya no está en nuestra mente, nuestra mente está este y intentar jugar nuestras posibilidades para que el Barça no haga el fútbol que están acostumbrados a hacer, que se sientan incómodos en la posesión del balón, que seamos capaces de que esas acciones individuales, de velocidades, uno contra uno, de conducción, pues se lleven el menor número de veces posible, que seamos capaces de tener soluciones defensivas. Y al mismo tiempo que ellos palpen desde el principio del partido que nosotros aquí generamos juegos, tenemos ocasiones, tenemos gente con capacidad para llegar al área rival, estamos haciendo goles, es decir, por todo ello creo que también ellos van a tener un partido difícil, estoy casi seguro, no sé la importancia que ellos le darán al conocimiento del rival, lo desconozco, pero me imagino que si nos han analizado nos vendrán con cierto respeto también. Pedro, a la simple vista está bien, le falta un poquito de estar más tupido de mal, lo lógico, por el tiempo que lleva resembrado y lógicamente esperemos que cuando lo pisemos no se levante mucho y no sea un inconveniente para el desarrollo del partido, yo creo que a todos nos gusta jugar en campos buenos y el Palmar se ha hecho el trabajo adecuado para, si no a lo mejor en este primer partido, en lo siguiente ya dure todo el invierno y toda la primavera en el mejor estado posible. Bueno, ¿cómo estás, Rami? Bien, 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 muy bien. Sí, contento de estar aquí, ahora afrontando el papel que me está tocando, es el jugar en principio, así que nada, bien, muy bien. Ramón, ¿cuál es la clave para ganarle mañana al Barcelona? Bueno, pues, como a otros filiales, ¿no? Yo creo que como ya de Castilla, Betis o Sevilla, salir intensos y ir a por ellos arriba, porque yo creo que al final los equipos filiales lo que más les cuesta es cuando les aprietes arriba, les empiezas a hacer el juego de ellos, que es el de tocar, que no se sientan cómodos y ir a por ellos a muerte y ya, yo creo que haya más clave. Ramón, tú como imaginado, pero, contanos un poquito, ¿cómo lo ves, qué tema, qué sensación o cómo te sientes ante el hecho de que es evidente que el míster confía bastante en ti, te ha dado ya unas cuantas títulos, líderes de esta temporada? Bueno. Eso, contanos un poquito. Al final, los jugadores en esa posición, lo que dije antes, que me toca jugar, pues, a medida que, van avanzando los partidos y te ves en el once, pues, se gana confianza, se gana, pues, el, no sé decirlo, atreverme a hacer más cosas, el decir, bueno, puedo fallar un poco y ver que estoy otra vez, ¿no? Te quita ese miedo a fallar que a veces hay cuando no estás entrando en el once, que te toca un día, que dices, tengo que hacerlo bien para seguir. Creo que se te quita un poco ese miedo y se gana esa confianza de verte que estás en el once. Pero, bueno, que esto ahora me toca a mí y igual un día me quita y, pues, en este caso Héctor, pues, igual está, igual o mejor. Entonces, esto va por momentos y ahora aprovecharlos. Ramón, ¿cómo se motiva el jugador para afrontar el partido como éste? Bueno, yo al final los afronto igual todos, ¿no? Es verdad que, ahora que soy ya, pues, 26 años, ya estos partidos no te llegan a afectar igual que si fueras un sub-23, que dices tú, tengo que jugar porque puede que este equipo se fije en mí y tengo que hacer un buen papel. Al final yo los afronto todos igual y, bueno, y salir a muerte en todos los partidos. ¿Y qué esperas tú del partido de la mañana? Bueno, pues, espero un Barça B que venga a dominar. Es el juego de ellos. Las otras veces que me enfrenta ellos salgan así. No creo que sea un equipo que venga aquí a jugarte al pelotazo, a querer meter balones arriba. Y yo creo que eso, que esperaremos un Barça B que quiera jugar, llegar al campo contrario con balón, llegando con mucha gente. Bueno, iba a decir, parecía el estilo de Castilla y yo creo que si salimos iguales podemos contrarrestar. Porque aquí el día del Castilla salimos a pretenderse de arriba y yo creo que les rompimos un poco su juego y eso es lo que nos puede beneficiar un poco a nosotros. ¿Qué mensaje le manda a la afición para el partido? Pues que vengan a apoyarnos, que están viendo aquí en el Palma, nos estamos haciendo fuertes. Que salimos a muerte todos los partidos, que no se van a aburrir. Son partidos intensos, que el equipo siempre va a estar ahí a darlo todo y yo creo que se lo van a pasar bien y que van a disfrutar de un buen partido. No, sí. Rabón, para ti personalmente, ¿qué estás suponiendo con tu proceso de adaptación? Vivir aquí, estar aquí, estar aquí, estar aquí. ¿Cómo estás viviendo este año tú? Genial, la verdad que estoy muy adaptado, los compañeros con ciudad y todo, o sea, estoy mucho mejor de lo que imaginaba. Sabía que aquí iba a estar genial, en el sur, pero este nivel no, o sea, estoy encantado, encantado, encantado. ¡Gracias!